Al suave ritmo del jazz, la Mérida Big Bang celebró a todos los padres en su día, quienes acompañados de su familia disfrutaron cada una de las canciones que les ofrecieron. Durante el evento se pudieron escuchar diversas canciones que hicieron emocionar a cada uno de los asistentes, los cuales agradecieron el gran espectáculo de la Mérida Big Bang que fue ofrecido por Galerías Mérida. Y es así como Galerías Mérida honró a los jefes del hogar con una amena tarde el domingo 17 de junio, dentro de las instalaciones del centro comercial. ¡Gracias!